Hola, hola amigos, ¿cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar cómo se dice recuperar en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces, así aprendes cómo se dice. Bueno, recuperar en inglés se dice recover. Vamos a escuchar la palabra. Recover. 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 Y bueno amigos, como pudieron escuchar, recuperar en inglés se dice recover. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.